Porque vendo este invento para que ya no seas orejón, es un velcro, checale Aquí por ejemplo, lo único que tienes que hacer es ponerlo en este estreno del oído y pegarlo en lo que es tu cabeza Pero apúrale porque se va a acabar la pila Entonces así está, así quedaría, de este lado y de este lado, ¿cuáles usan más? Sí, mi hermanita con su hijo es bien linda, ya no se ve orejón, mira que bonito ¡Qué guapo!